La calle Maradona, la vibra se siente Lleve las balas por acá, ronda la muerte Si aquí la caja se encortó, se va tu suerte Y desde noche el peligro se huele La vibra en la cuadra se siente fría Bien placosa por mil locos en la esquina Haciendo finanzas quemando María Bien alertas por si nos caen la tira Bien alertas por si nos caen la tira Vamos por to, somos largos y que le importa a usted Si no le tocó vivir los recuerdos que me llegan Cuando me pongo a escribir Algo que no entiendes Soy soldado de la calle y sus males Que enseñaron ser humilde y ser real para merecer Ni con malos actos lograba entender Lo grande que la mente bandida puede llegar a ser Y no solo enseñanzas Déjate digo, si te me duermes ella te atrapa Ni buena ni mala, está equilibrada la balanza Así es esto y agradezco Que brindaron falsos y reales No de sangre, pero hermanos dile voti Que apoyaron con su propia mano Y no nomás con sus cuerdas vocales Desgastadas por su puta labia Como las que pesca tu jaima Para mí algo fácil quitarle el sostén Pero en él, como creen No me compare con él De donde vengo Hay más valores que en esas mansiones Por eso sigo orgulloso de mi guero No hay divisiones Donde si buscas encuentras Puro valiente guerrero Unos se fueron Pero dejaron su esencia En el ruedo Para el pinche deporte Guantejo un saludo Y un chorro pa'l suelo Que el humito del cigarro Para el cielo Un abrazo Y nos vemos luego La calle es mala Cuando la vibra se siente Lleven las balas Por acá ronda la muerte Si acá la cagas En corto se va tu suerte Si no le jalan La descargan en tu frente Me dicen detente Que me estoy yendo bien recio La calle es mi gusto Y me gusta ser bien necio Por eso disfruto Y todo me vale queso Ya pasé las traiciones Y cómo es el proceso Eso Es lo que tocó vivir La vida que yo he llevado Claro que no la elegí Me la pasaba drogado Para no pensar en ti Me quedé todo avionado Ya no sabía de mí Por andar todo dopado A la nube me subí Por eso me cuido No ser Diego Está en la calle loco Con el Bobo Tí Navarro Ya tú sabes que no Si Si Mentes malditas Tí Navarro Tí Navarro Tí Navarro